Haciendo una vasija Gloria a Dios Esa vasija Esa vasija era el pueblo de Israel Pero dice que la vasija Se echó a vender, se cayó Gloria a Dios La vasija se cayó Pero no se quedó ahí Jeremia vio Que aquella vasija El alfalero no la cambió El alfalero cogió aquella vasija Y volvió Y la empezó a amasar Y volvió y le empezó a dar forma Gloria a Dios Para hacer otra vasija según mejor le pareciera Hacerla Gloria a Dios, aleluya Refiriéndose al pueblo de Israel Jeremia estaba entendiendo lo que Dios le estaba diciendo Porque miren hermano El alfalero puede trabajar con barro de buena calidad Como también trabaja con barro Que no sea de buena calidad Hay veces que el alfalero trabaja con un barro de buena calidad Y no le puede darle la forma Aunque el barro sea de buena calidad Hay veces que el alfalero no le puede dar la forma ¿Sabe por qué? Yo te voy a explicar ahora Esa masiva Que estaba haciendo el alfalero A ver el pueblo de Israel Fue el pueblo que Dios cogió con su pueblo Era barro genuino Era barro bueno Pero aunque el barro sea bueno Si no se deja dar forma El alfalero no le puede hacer Si no se deja limpiar Si no se deja sacar todas aquellas cosas que pueden impedir Hacer lo que Dios quiere Gloria a Dios, la vasija se echa a perder Y esa es la condición en que estaba el pueblo de Israel Gloria a Dios, la vasija Dios le estaba dando la forma Pero el pueblo se dejaba El pueblo se resistía Con poderle a Dios Y volvía a la vasija y caía Y Dios le volvía a darle la forma Según mejor le pareciera Gloria a Dios, hacerla Gloria a Dios, la vasija Alabanza a Dios Bendito Jesús Poderoso tú eres Pero en cambio Vemos aleluya que el pueblo de Israel Porque la Biblia dice Que a los suyos vino Y los suyos no le recibieron Pero en cambio Vemos gloria a Dios Vive Dios, aleluya Que había un barro Que no era de buena calidad Que eran los entíos Los judíos Los veían como que no valían nada Pero ese barro El alfarero lo cogió Ese barro cayó en las manos del alfarero Y el alfarero empezó a darle forma a ese barro El alfarero empezó a quitar todo lo que molestaba Las astillas, las piedras Gloria a Dios Los vidrios que cortaban Mire hermano, gloria a Dios Mire todo aquello que afectaba para hacer la vasija Ese barro Ese barro Se dejaba dar la forma Oh pobre Dios, aleluya Y Dios empezó a bregar Con ese barro Gloria a Dios Y Dios Le empezó a dar la forma Y como yo dije a mi hija El proceso duele Yo no sé cuál es el proceso Que Dios tiene contigo en estos momentos Pero el proceso duele Se sufre en el proceso Está sufriendo Claro que tú estás sufriendo Si en el proceso Dios te va sacando Te va sacando los cantos Que están por dentro Los cantos que están dañando Aquellos que no dejan Gloria a Dios Que tú cojas la forma Dios los va sacando Y cada vez que te sacan un canto Duele Se sufre en ese proceso Gloria a Dios Y se incomoda Pero como tú quieres ser procesado Como tú quieres ser una vasija de valor Gloria a Dios Tú aguantas el proceso Muchas veces te sientes solo en ese proceso Oh poderle Dios Aleluya Sientes que nadie está contigo Poderoso tú eres Gloria a Dios A veces sientes como que tú estás callando Y que nadie te está sosteniendo Vive Dios Aleluya Pero te quiero decir hermano Que lo que pasa muchas veces Es que tú estás muy cómodo Gloria a Dios En el proceso Hay veces que ahora hay un proceso Tú te sientas cómodo Vive Dios a la lucha Y Dios tiene que dar lucha por Dios Tú sabes hermano que es lo que pasa Cuando el águila Quiere sufrir Quiere sufrir El águila Las empieza a alimentar El águila Las empieza a fortalecer Y todos los días En el nido Las águilas A medida que van echando plumas Usted ve que empiezan a recitar sus alas Y la Y la empiezan A mover dentro del nido Le empiezan a mover dentro del nido Aleluya Y mamá águila Chequeándola Y todos los días Trayéndole el alimento Todos los días Aleluya Y chequeando Que el águila Ya está echando las plumas Gloria a Dios Chequeando Que sus hijos Ya están fortalecidos Pero cuando el águila ve Que ya los hijos Ya pueden volar Que lo que están Es dependiendo de ella ahora Y quieren seguir dependiendo de ella Usted sabe que hace Mamá Los coge uno a uno Y se los monta en el lomo Que arriba Y los saca del nido Y le dice Vamos a dar por ahí Una vuelta a la altura Para que contemplen La naturaleza El espacio Gloria a Dios Aleluya Y las águilas Quizás Mira que lindo Mira que Es como lo voy Cuando de momento Se les sale Debajo Gloria a Dios Y los dejas solo Los dejas sola Y esas águilas Empiezan a descender Y a descender Y a descender Se sienten Se sienten solas Gloria a Dios Aleluya Se sienten tristes Sienten dolor Sienten que todo Le ha faltado Gloria a Dios Aleluya Mamá águila se le salió Como que dice Me abandonó No No te abandonó Te está ayudando Para que tú Dependas de ti mismo Y mientras Va cayendo Mamá águila La está chequeando No la ha dejado sola Y cuando ve Que todavía El pichón No puede volar Mire Como el viento Vuelve Y la trepa Nuevamente En su lobo Pero le sigue Dando el training Hasta que por fin Llega el día Gloria a Dios Que la lleva Y la suelta Y las águilas Empiezan a mover Sus alas Empiezan a mover Sus alas Empiezan a mover Sus alas Hasta que levantan Vuelos Oh poderle Dios Aleluya Oh poderle Dios Aleluya Por eso Muchas veces Tú te sientas En el proceso Te sientes Que estás solo Te sientes Que te han abandonado Pero mentira Es cuando Dios Estaba cerca de ti Es que Dios quiere Oh gloria a Dios Que tú mismo Haga por ti Es que Dios quiere Que tú misma Ves que la bendición Poderle Dios Aleluya Y tú te sientes Que estás cayendo Oh poderle Dios Aleluya Pero es que Dios Te quiere ayudar Dios quiere Dios quiere que tú Dependes de ti mismo Oh gloria a Dios Aleluya Porque cuando estás Recibiendo Y recibiendo Y recibiendo No Se hará buscar Tú quieres que salga A buscar tu comida Oh poderle Dios Y eso es lo que hace El águila Con sus hijos Es lo mismo que Dios Hace con cada uno De nosotros Porque hay pueblo Que Miren que se puede Muy cómodo Porque Dios Lo está bendiciendo Y no quieren hacer nada Pero para sacarlo Del nido Dios le hace Como el águila Oh poderoso Y grande Tú eres Señor Aleluya Y no solamente Ahora es Del águila Hay otro proceso Cuando el águila Envejece Cuando el águila Ya está viejo Que no puede Cazar Para alimentarse Cuando el águila Ya está viejo Que no puede Ascender A las alturas Para así escapar Del cazador Hay un proceso Que el mismo Se hace Y le duele Y se siente solo Gloria a Dios Dice que el águila Cuando quiere Recobrar su fuerza Cuando quiere Rehomenecer Sube a la altura Un lugar solitario Donde Ni los animales Ni los cazadores Vienen Y dice que se empieza A dar cantazo Contra la roca Cantazo viene Y cantazo va Empieza a darse Cantazo al mismo Empieza a soltar Gloria a Dios Las plumas viejas Que tiene Oh poder de Dios Empieza a sangrar Oh poder de Dios Aleluya Hasta que queda Completamente Sin ninguna punta Vive Jesús Aleluya Desangrándose Oh Aleluya Gloria a Dios Santo Pero el proceso No queda ahí El águila Se viene al pico Y dice Con este pico Yo no puedo hacer nada No puedo pelear No puedo enfrentar Al enemigo No puedo cazar No me puedo defender Y dice que el águila Busca una piedra Que sea Como en forma de uve Y mete su pico En esa piedra Y empieza a dar Y a dar Hasta que suelta Completamente el pico Ya no tiene pluma Ya no tiene pico Gloria a Dios Ese es el proceso Hermano Y el proceso Que Dios tiene Con cada uno de nosotros Pero Ahí no queda el proceso Las garras de la vida Con la cua También el pico Y agarra sorpresa Ya están botas Gloria a Dios Ya no sirve Gloria a Dios Hay que cambiarla también Dice que el águila Empieza contra las rocas Miren hermanos Arañan las rocas Eso le duele Se siente solo Pero sigue Gloria a Dios Hasta que miren Se queda Sin ninguna garras Fue de lejos Ahí quedó el águila Solo Desamparado Gloria a Dios Pero el proceso Después de esto Miren hermanos Dice que empiezan A pasar los días Gloria a Dios Y le empiezan a salir Las plumas nuevas Le empiezan a salir Pico nuevo Le empiezan A salir Y cuando el águila Ya está preparado Dice que el águila Se levanta Y levanta Porque no Santo Dios Gloria a Dios Y el que observa No sabe que es un águila Viejo Porque se ve como un niño Poderle Dios Aleluya Y ese es el proceso Hermano Que Dios tiene Con cada uno De nosotros Por eso todavía Dios no ha terminado Contigo Tú estás en proceso O con él Y no importa Cómo tú te sientas Tú estás en proceso Gloria a Dios Tienes que aguantar Gloria a Dios Bendito Jehová Aleluya Para que Dios Pueda continuar Contigo El proceso El pueblo de Israel Era el barro Y Dios Era el alfarero Nosotros somos barros Y Dios Es el alfarero Poderoso tú eres Gloria a Dios Por eso no importa Lo que digan de ti No importa Que te enseñen Y que te critiquen Que te julguen Que murmuren contra ti Es parte del proceso Es parte del proceso Que Dios tiene contigo Por poderle Dios Aleluya Gloria a Jesús Que te va a doler Que te va a sufrir Que te sientes solo Mira, sí Señor Pero es parte del proceso Y tú tienes que aceptarlo Si quieres ser bendecido Tienes que aceptar ese proceso Mira, iglesia Santo Dios En el mundo Tendré esta aflicción Pero confiá Que yo he vencido al mundo Y vendrán escándalos Persecuciones Pero hay de aquel Por quien venga Por quien venga Por quien venga Por el de Dios Dios no ha dicho Que esto es color de rosas Dios no ha dicho Que en este caminar Tú vas a caminar Por los hombres rojas Dios no te ha dicho eso Dios te ha dicho Que en el proceso Tú vas a tener Sufrimientos Persecuciones Que se van a levantar Contra ti Los mismos que están contigo Los que dicen Yo te amo Los que te abrazan Los que te dan Por el de Dios Aleluya Oh, gloria a Dios El ejemplo de eso Fue el mismo Jesucristo El proceso que él pasó Para que tú y yo Estuviéramos aquí Vino a la tierra Como hombre Como carne Tuvo un proceso Gloria a Dios Aleluya Lo criticaron Lo injuriaron Lo señalaron Oh, lo traicionaron Lo vendieron Pero era parte del proceso Para que él pudiera Llegar a la cruz A veces es necesario Hermanos Que pasen esas cosas Para que tú puedas llegar Donde Dios quiere Que tú llegues Hoy por la tarde Hablaba mi esposa conmigo Y decía Negro Hay veces Que uno No entiende El proceso Que Dios tiene con uno Entonces Cuando uno entiende El proceso Que Dios tiene con uno Entonces Uno Gloria a Dios Aleluya Uno mira Sigue hacia adelante Pero mira Pero la mayoría La mayoría No entiende Cuál es el proceso Que Dios tiene con ellos Alabanza a Dios A veces es necesaria La crítica A veces es necesaria La crítica Cierto Los juegos son necesarios Amén No poderes son necesarios Cierto No poderes son necesarios Por eso No te sientas mal No te sientas mal Oh Gloria a Dios Aleluya Cuando hablen de ti Mintiendo Gloria No te sientas mal Da la Gloria a Dios Alabanza a Dios Poderoso tú eres Gloria a Dios Aleluya Malo que hablen La verdad Pero cuando hablen De ti mintiendo Deja que los amalados Torrida los huevos El árabe Y todo el mundo Siga dando lo que quieran Gózate Gózate Porque esta es tu bendición Está cerca Tu bendición Está cerca Oh poderle a Dios Aleluya El Señor te dice Que tú no estás solo Que Él está contigo En el medio de ese proceso Él está contigo Gloria a Dios Él pasó por eso Gloria a Dios Aleluya Mira el mismo Jesús Se sintió desfallecer Se sintió solo Ustedes ven esa escena Que está ahí En ese marido En ese marido Ahí En ese marido Ahí se sintió solo Ahí Ahí O el Padre Señor Dame fuerza Porque yo no puedo Dame fuerza Para continuar Con la misión Como hizo Jeremia Señor Ayúdame Para yo cumplir Mi misión Ahí Él tuvo que subir Ahí Hablando a Dios A pedir fuerza O poderle a Dios Y si Y si a él le pasó Hermano Nosotros no somos Mejores que él Dime Dios Aleluya Nosotros no somos Mejores que él Así que hermanos Gózate en la prueba En la fricción En la angustia Vive Dios Aleluya Cuando te injurien Cuando te señalen Gózate Gózate Estás en el proceso Dios No ha terminado Contigo Dios te bendiga En el camino Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Dios Estamos en el proceso Por eso Por eso que las batallas Siguen Y se seguirán Levantando Porque el proceso Es movimiento Movimiento Gloria a Dios Y acuérdate Y acuérdate que tu proceso No es como el del hermano Que es diferente Gloria a Dios Acepta el proceso Donde Dios te ha metido Acepta hermano Acepta el proceso Donde Dios te ha metido Y deja que te sigas formando Deja que te sigas formando Gloria a Dios Sufre Y llora Acepta el propósito Jeremia lloró El profeta lloró Se pasaba llorando Por el encuentro Se pasaba llorando Por su condición En que se encontraba Gloria a Dios Si tu tienes que llorar Llora Si tienes que llorar Llora Pero llora delante De Dios Llora delante Dios sabe Que Que ese proceso No es fácil Porque lo pasó Por eso te he traído Este mensaje En esta tarde Gloria a Dios Porque el terminó Su proceso De acudir al barrio Lo terminó allí Y allí Le fue dado un nombre Sobre todo Cuando resucitó De los muertos Gloria a Dios Aleluya En esta tarde Si Dios Ha hablado a tu vida Pasa el altar Que yo voy a hablar contigo Si hay alguien Que quiera reconciliarse Con el Señor El altar Está abierto Siempre el altar Está abierto Si hay alguien Que quiera reconciliarse Con el Señor Pasa el altar Si Dios Si Dios Ha tratado Con tu vida Pasa el altar Porque Dios No ha terminado contigo Dios No ha terminado contigo Hermanos Dios No ha terminado contigo Dios No ha terminado contigo Pasa el altar Que Dios No ha terminado contigo Dios Dios No ha terminado contigo Las cosas que te están pasando Es porque Él no ha terminado Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Todo el que quiera pasar Pasa Porque Dios Todavía está abrigando Contigo Dios Dios Está poniendo las cosas En su lugar Dios Está poniendo las cosas En su lugar Gloria a Dios Aleluya Dios No ha terminado contigo Pasa 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 Que Dios Ha terminado contigo Dios Quiere Llegarse De las cosas Gloria Aleluya No tiene que darle La oportunidad No tiene que darle La oportunidad Siguen pasando Los hermanos Dios Dios Conocer Lo que hay Dios Conocer Lo que hay Dentro De ti Dios Conocer Lo que hay Dentro De ti No perejas Con Dios No perejas Con Dios No perejes Mira Dios Siempre Gana No perejas Con Dios Este mensaje Para ti Este mensaje Para ti Iglesia Este mensaje Para ti este mensaje fue para ti porque Dios te ama Dios lo ha terminado contigo con con el medio todo lo que hay que desee pasar para que Dios continúe ahora con poder de Dios con poder de Dios porque Dios te ama la fuerza te ama la monta de esos entendimientos para que tú puedas seguir combatiendo con poder de Dios contra ese enemigo que te está sacando todo lo que ha pasado han aceptado la palabra y como dice el Señor haz lo que quieras yo acepto el propósito de lo que quieres en mí yo acepto el proceso que tú me quieras dar haz lo que quieras haz lo que quieras porque yo soy tú poder de Dios antes de lo que se ha pasado va a decirle que sería así oh poder de Dios, aleluya 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 oh poder de Dios 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 voy a hacer primero una oración general y luego voy a poner después de la mano de Dios la mía oh poder de Dios son de usted y usted crea usted crea lo que Dios es lo que Dios va a hacer con usted señor yoga la palabra de la presencia estoy he practicado tu palabra como tú me has dado no te he quitado ni dejanza de libro el pueblo ha interdido el pueblo ha interdido el pueblo ha interdido tu palabra y ha acentado señor así acéptame el proceso el proceso que tú le estás haciendo y por eso ha pasado porque el hermano que está haciendo Dios no está condenado yo soy tu cierto señor y no bajo tus manos a ellos lo dejan a ti eso señor para que ellos reciban acceden a tu dios el estado para que ellos reciban el impacto para que ellos reciban el impacto para darme fuerza para poder sentir y conmigo en tu dios 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 mío, Dios, soy tu siervo y confío en ti. Gracias, Madre mía, porque tú lo has hecho. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo, el nombre de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!